Pues comenzamos a ver elementos que dan fuerza al posicionamiento on page de tu sitio web y en esta parte veremos elementos de la arquitectura. Como siempre cuando iniciamos sesión te recomiendo estos dos libros que son los que yo tengo que son muy buenos, este es muy práctico y este es muy técnico así que combinándolos puede estar bien o el que tú quieras puedes elegirlos. ¡Empezamos! Pues el primero de los elementos que tienen que ver con la arquitectura es lo rastreable que sea tu sitio web para los motores de búsqueda. Esto es algo realmente muy importante, tiene en cuenta que Google analiza millones y millones de páginas todos los días así que cuando le toca a tu página ser analizada cuanto más fácil sea para Google indagar en el código y ver qué es lo que tiene tu web para indexarlo rápido, cuanto más fácil se lo pongas a ellos más te van a premiar. Así que es muy importante que no tengas un código enrevesado, que tu código sea limpio y por supuesto que no utilices Flash. Si utilizas Flash el contenido va a quedar tan oculto o tan difícil de analizar por un motor de búsqueda que es tanto el trabajo que le supone a Google llegar hasta averiguar cuál es el contenido por culpa del Flash que tu sitio web queda muy difícil de rastrear y eso se penaliza. Algo que Google te sugiere es que le envíes a ellos un Sitemap. Esto es un archivo donde tú les explicas y ahí dejas desglosado todo el contenido que tiene tu web. De esa forma si tú se lo envías a ellos y ya ellos lo analizan lo van a indexar mejor, lo van a indexar más rápido y te vas a asegurar de que indexen todo. Pero si no lo haces pues tienes que esperar a que en ese barrido que hacen ellos de análisis a toda la web pues lleguen hasta tu página y ahí analicen y depende si tu código es más o mejor limpio pues ahí ya dependerá de eso. Por eso antes también en la otra parte que vimos aparte de la estructura, el vídeo que hablamos de la estructura que te dije que Google empieza a leer de izquierda, derecha y de arriba abajo. Por eso es tan importante como lo tengas puesto para que sea bien rastreable y por supuesto separa el CSS del HTML y separa el JavaScript y todo eso por la parte para que cuando analicen simplemente vean contenido, contenido, contenido. HTML y cuanto menos tengas de otras cosas mucho mejor porque así será más rápido para ellos y te lo premian con más SEO. Vale pues el siguiente vídeo, el siguiente elemento que vamos a ver es acerca de cómo administrar el tema de la duplicidad. ¡Suscríbete al canal!